hola amigos y tal como están que se encuentren bastante bien las bandas, el día de hoy les voy a mostrar unas piezas que me conseguí en la segunda así es que vamos a empezar a sacarlas de la bolsa, ya las he estado haciendo los elitos ahí en la bolsa y tenemos aquí afuera, vamos a empezar a mostrarles vean aquí tenemos esta bonita pieza, es un Ferrari P4 con unos rines bastante clásicos ya viejitos y por acá tenemos otro Ferrari y este es un Ferrari 512 vean está bien chido como brilla ahí la pintura, muy bonito y por aquí tenemos esta otra bonita pieza amigos este no tiene nombre pero nomas dice ahí aquí es un Ferrari, Martel 1982 y HMALAYSIA híjole, disculpen que no hablo mucho pero andamos medio malos tenemos otra pieza de matchbox este es un HUMBI es un HUMBI 4x4 está muy padre Chirillo y por acá tenemos esta bonita pieza camioncito como de lados el Hot Wheels y el Hot Wheels ahí está, permítanme estoy recibiendo una notificación aquí en mi en mi teléfono es un HUMBI y este es un HUMBI a una cara de BABY que tiene que comprar a una cara de transaction quiere que el HUMBI te haya un código estado de BABY se ha convertido en un SILBI no, pues si amigos disculpen vamos a sacar nomás de la bolsa bueno, esta es la que ya estaba empezada, pues aquí tenemos esta piecita de Corgi marca Corgi es un GMC truck es un camión de de bomberos está bien chido este camioncito vean, tiene pues muy buenos detalles, verdad está bastante pesado bien, bien chidote y también pude conseguir esta pieza Power Boom pues esta pieza tiene unos muy buenos rines yo creo que estos rines los vamos a agarrar para un custom ahí está y también encontramos esta bonita patrulla de Matchbox o un Ford Crown Victoria tiene unos tampos medio feos pero pues esto se brita y se compone la siguiente pieza amigos es esta madrecita Radar Plane Matchbox que tiene como el GPS o algo así y la siguiente pieza tiene una bolsa otro Ferrari este es un Enzo Ferrari rojito está un poco maltratado pero pues es una muy buena pieza la última pieza de la bolsa la última pieza es esta bonita trojita de la marca Maisto una Ford F1 Pickup 48B 48B nada más bien chido ok la primera bolsa que es todo vamonos a la segunda aquí tenemos más piezas este bonito Subaru está bien chivote bien bien Subaru Express me gustan esos rines se le ven muy muy bien la siguiente pieza es este carrillo que se llama que no tiene nombre que no tiene nombre está bien raro vamos con otra pieza este es de Mcdonald's que también es de Howlwes dice Howlwes 1993 marcado con el número 27 que también es de Howlwes y la siguiente pieza y la siguiente pieza es este 2008 Tesla Roaster está chidísimo este Tesla otra pieza amigos que me encontré también es este carrito de Mcdonald's que no sé cómo se llama que no sé cómo se llama está chidito vean un Chevy Silverado y con una motocicleta la llegó con tratamiento de la prioridad antes y después de recibir la terapia ups y los farmacéuticos las tratan con el cuidado y atención que se merecen está muy buena el color está chidísimo por aquí otra nave de los de Cars esta para la colección de mi chiquillo otro carrito de Mcdonald's creo Howlwes del 93 y la siguiente pieza es este es un 82 un Supra del 82 vean y este fue hecho en el año el 82 bueno lanzado en el 83 me imagino vean está muy bonito metal metal bien bien chido está el Supra bueno pues la segunda bolsa ya se acabó vamos vamos con la tercera que también tiene muy buenas piezas así que vamos a abrirla vean lo que viene aquí una Volkswagen drag bus está híjole la llanta vean como viene esta la base es metal pero el body es plástico está bien rara la siguiente pieza la siguiente pieza y es esta camioneta tipo volteo vean esta matchbox una Ford F-Series ahí está otra pieza este carrillo lanchudo y este es un 64 Lincoln Continental vean estas estas piezas es un 70 roadrunner bien chido también aquí viene esta bonita pieza creo que es como escala 1 y algo 1.32 2 2 no tiene de la marca llave una chevita de Policino y ahi esta miren este solo se le mete ahí trae un lo vamos a acomodar bien chido para que este bien y la siguiente pieza amigos es otro Ferrari y este es un Ferrari y ya veremos si siguen siendo tus muchachos cuando se entere que asesinaste a Green no tiene que modelo es pero esta chiquito vean tres Ferraris aquí perdón cuatro uno dos tres y cuatro y pues esta es la última pieza amigos de estas bolsitas Horseplay pues bueno amigos espero que les haya gustado el video y una disculpa por no estar hablando muy bien un poco medio mal de la garganta pero pues ahi va la cosa y pues amigos que tengan todos un feliz domingo y quiero saludar a nuestro amigo charles charly cross gtr quien me lo pidió en un video anterior así que amigo charly un saludo especial para ti y pues espero que les haya gustado estas piezas déjenme déjenme en sus comentarios amigos cual de todos ellos fue su favorito así que nos vemos en la siguiente chao ¿escuchan? me llevarías un rayazo conmigo un saludo un saludo